Escucha, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermano Ven, canta, sueña cantando Vive soñando un nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermano 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 Si te sientes solo, ven aquí, cuenta conmigo En el colegio de Dove, tienes un amigo Ven, canta, sueña cantando, vive soñando un nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, que los hombres volverán a ser hermanos No tengas miedo a ser distinto que la gente En este colegio todos somos diferentes Ven, canta, sueña cantando, vive soñando, mueve el sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando, mueve el sol ¡Gracias por ver el video!